Cuando todo parecía empezar a calmarse, apareció de repente un virus que dicen que es una triple mutación ocurrido en la India y todo es como empieza de vuelta. No bajar los brazos, no dejar de cuidarse. Aquellos a los que le hicieron dudar sobre las bondades de las vacunas, por favor no crean en lo que les dijeron. Vayan y vacúnense, todas las vacunas alivian y garantizan que las posibilidades de muerte frente al contagio son ínfimas. Por favor, vayan y vacúnense, eviten el contagio, es necesario que lo hagamos. No crean en todas las cosas que han dicho por ahí, porque lo que nos hace falta es que la vacuna llegue a todos. ¡Suscríbete al canal!